Mi nombre es Sara Irúa y hoy queremos extenderles una cordial invitación a toda la población porteña y del Maldalena Medio para que este 17 de noviembre desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde disfrutemos del Festival Gastronómico de Sabores del Maldalena el cual se desarrollará en el Parque de la Máquina del municipio de Puerto Berrío y donde tendremos una amplia oferta gastronómica y artística que busca resaltar los sabores y la cultura porteña tendremos más de 30 emprendimientos gastronómicos de mujeres, madres, cabezas de familia víctimas del conflicto armado, jóvenes emprendedores y personas que están trabajando sus emprendimientos para poder llevar el pan a su casa y pues la idea es resaltar esos emprendimientos, resaltar esas historias de vida pero también mostrarle al departamento, al país, la riqueza gastronómica que tenemos en este territorio que gira en torno al río Maldalena, el delicioso pescado, la viuda también tenemos por ejemplo mujeres que cultivan pollos y nos van a deleitar con deliciosos ancochos deliciosos postres, entonces la invitación es para que este 17 de noviembre nos acompañen, disfrutemos, vayamos con la familia, va a ser un espacio agradable tendremos también muestras culturales por parte de diferentes colectivos del municipio de Puerto Berrío instituciones educativas como la Alfonso López, la Bomboná, el Sena también tendremos muestras gastronómicas por parte de estudiantes de gastronomía del Sena que nos mostrarán qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando, cómo va ese estudio y podremos deleitarnos, entonces reiteramos la invitación para que este 17 de noviembre desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde no desayunemos ni almorcemos en la casa sino que vayamos, apoyemos a estos emprendedores les ayudemos para impulsar sus negocios y sobre todo pues disfrutemos con el abuelo, la abuela la mamá, la esposa que si van allá, recuperan el matrimonio pero en serio, que podamos disfrutar todos y todas ¿Quiénes son los organizadores del evento? Bueno, nos hemos unido con diferentes grupos tenemos el Consejo Municipal de Juventud la plataforma Somos Tierra el Complejo Tecnológico Minero Agroindustrial e Sena también tenemos diferentes organizaciones Campesinas, Asociación por el Desarrollo Urbano y Rural la Asociación Manos Unidas por el Agro Porteño Campo Tierra y Paz Puerto Campo de los compañeros de Santander también asociaciones o fundaciones de mujeres como la Fundación Fundamies Fundación de Mujeres Impulsoras que es una de las que más ha venido trabajando para lograr que se dé este evento ya que son muchísimas mujeres las que se agrupan en este proceso organizativo y la idea es poder brindarles este espacio no sé si se me escapa alguno pero nos hemos agrupado diferentes procesos organizativos para abrir este espacio para la comunidad y sobre todo para promover estos emprendimientos tan bonitos que tenemos y pues que más que la gastronomía tan deliciosa que tenemos en el Magdalena Medio ¿A partir de qué horas es el evento? y háblenos ¿Quiénes son los invitados a participar? Bueno, el evento estará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde es decir, pueden ir a desayunar y también a almorzar al evento y pues los invitados a participar es toda la población de Puerto Berrío de Maldalena Medio de pronto los que nos visitan del departamento a nivel nacional la idea es que ese fin de semana Puerto Berrío recoja personas de todo el territorio nacional para que salgan a mostrar a hablar de lo que es el Magdalena Medio también se me olvidaba contarles que vamos a tener diferentes muestras también de arte artistas de acá del municipio de Puerto Berrío que se unen también la cárcel de Puerto Berrío tendrá su exposición de trabajos artísticos que realizan las personas privadas de la libertad y la idea es que podamos apoyarlos que podamos aportar para que pueda existir resocialización también entonces la invitación es para que podamos apoyar a todos estos emprendimientos y la participación nuestro país es una oportunidad porqué